Hoy te voy a enseñar a hacer una publicidad de bajo presupuesto que se vea como esta. Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido al canal, mi nombre es Juanes Ocalí y si te gustó la publicidad que viste anteriormente y me querés ayudar, podés comentar o likear este video, también lo podés compartir y obviamente suscribirte porque eso siempre ayuda un montón. Primero que nada, este video no está esponsoreado por Padme, que es la empresa que me envió estos auriculares para que hagamos en conjunto una publicidad. Simplemente ellos me enviaron el producto y yo realicé la publicidad, pero no está esponsoreado por ellos. En este video te voy a enseñar cómo hice la preproducción y la etapa de rodaje, no te voy a mostrar cómo hice toda la postproducción. Si quieren que haga un video sobre eso, déjelo abajo en comentarios. Ahora sí, el primer paso que tenemos que hacer previo a todo es tener una idea, ¿sí? No es aconsejable agarrar la cámara y ponerse a filmar, así como si nada, siempre te conviene tener una idea o algo que queramos comunicar, puede ser un concepto también. Por lo general cuando trabajo con clientes, lo primero que suelo hacer es tener una videollamada o una reunión con ellos para establecer ciertos parámetros de lo que se va a hacer, cuál es la comunicación que quieren lograr y también hablar un poco de la estética que vamos a tratar en este caso en esta publicidad en este video para que después no se lleven una sorpresa y poder dejar las bases de lo que queremos comunicar y cómo lo vamos a hacer. En este caso, para este producto lo que queríamos destacar es alguna de sus principales características un poco más técnicas y por otro lado mostrar un poco más el producto en contexto, por ejemplo, alguien haciendo actividad física o, no sé, algo de uso más personal o cómo alguna persona, por ejemplo, lo podría llegar a usar. Una vez que tenemos claro qué queremos comunicar y más o menos cómo, pasamos a la parte de relevamiento. En esta parte se puede armar un mood board como el que hice, por ejemplo, para este comercial de Halloween que si quieren pueden ir a verlo ahí o también pueden relevar a través de imágenes o videos, en este caso no hice un mood board, sino que fui buscando videos y anotando algunas cosas que me parecían que podía llegar a ser útil, por ejemplo, no sé, ciertas tomas, alguna puesta de luces, todo lo que yo creía que me podía servir lo iba anotando para después tenerlo ahí siempre como fijo y también tenía los links de los videos que tenía como de referencia. Después vamos a pasar a la etapa de armar o guionar un poco la cosa. Una vez que tenemos ya el relevamiento hecho, lo que hice fue dividir este comercial en tres. Yo sabía que tenía que hacer una parte un poco más tech, o sea, como un poco más dark, oscura, que son las partes donde va a estar como el auricular flotando y más el auricular solo en escena. Y después otras dos caras, que es de una persona, por ejemplo, ejercitando y otra persona en un ambiente un poco más chill, mirando una serie, mirando una película. Y acá quiero hacer una mención especial para mi novia y para mi hermano que se super coparon. Bueno, en realidad a mi hermano un poco que lo obligué a que actuara, pero se super coparon en actuar y poner la cara del otro lado. Generalmente cuando trabajo con clientes suelo contratar actores, suele contratar actores para hacer alguna publicidad, pero en este caso como era algo de bajo presupuesto, intenté hacerlo con algo más cercano. Y pasemos ahora a la parte de rodaje, que es la que a todo el mundo le gusta. Y para esto, como les comenté, usé tres sets diferentes. Uno para la parte tech, otro para la parte un poco de actividad física o de gimnasio, y otra para la parte chill. Empezando por las tomas un poco más dark de los auriculares solos, utilicé un set que lo armé en mi garage, en la cuchera. Y lo que hice fue poner una mesa, poner dos foam boards, que son estos como cartones negros agarrados, uno abajo y otro como de fondo, de background. Y lo que me hizo eso fue armar como un mini set medio oscuro. Y utilicé simplemente una luz principal, que es la Godox SL90, 60, ya les digo. La SL60 con el Octavox P90L, que le ponen nombres muy raros. Pero es una nueva luz que tengo, y la verdad que está buenísima, una luz súper suave. Y la verdad que tiene una temperatura a color regular, desmirizable, está buenísima para hacer este tipo de cosas. Es la que estoy usando actualmente acá. Pero se puede usar otro tipo de luz. Antes utilizaba otras luces mucho más caseras, como estos paneles LED, que los utilicé para todas las publicidades anteriores. Que si no vieron ninguna de esas, se los dejo acá abajo en comentarios para que lo vayan a ver. Pero se puede usar cualquier tipo de luz soft. Si no tienen esta herramienta, pueden utilizar papel, por ejemplo, manteca o alguna cortina. O alguna cortina de baño también, como para que la luz sea un poco más difusa y más suave. Recuerden que, por lo general, en este tipo de productos se busca que no haya tantas sombras y que la luz no sea tan dura. Por eso tenemos que difuminar la luz con lo que tengamos a mano. Para todo el comercial, utilicé solamente una cámara y un lente, que es la cámara que uso todo el tiempo, que es la A6500, con el Sigma 1835-18. Es mi caballito de batallas, el que uso para generalmente casi todos los comerciales. Me hubiera gustado tener algún lente macro, pero de nuevo, eran con lo que tenía a mano. Y para las primeras tomas fueron bastante sencillas. Simplemente puse los auriculares en la tabla negra y fui corriendo la luz de un lado a otro para generar este pasaje de luz. Para mover los auriculares abiertos o cerrados como girando, no me di mucha rosca con eso. Simplemente los puse como en un tarro de vidrio y los fui girando. Después lo cropeé un poco en postproducción y quedó, no es la mejor moneda ni la más fluida. Se venden en algunos artículos que sirven para rotar los productos, no los tengo. Quizás haga alguna inversión de esos que tampoco son tan caros. Pero bueno, de nuevo, lo hice con un tarro y lo fui girando de manera manual para una toma de, creo que un segundo, segundo y medio. Zafó, quedó bastante bien. Pero sin duda, las tomas más difíciles fueron las de hacer girar el producto. En este caso eran los auriculares chiquitos. Y utilicé una técnica que ya había utilizado en un comercial anterior, que creo que fue el de Halloween. Y utilicé mi gimbal. Utilicé el gimbal como rotor. Puse, en este caso, el auricular en un palito de brochet atado como con cinta. Y lo hice girar. No lo prendí al gimbal porque al no tener una cámara puesta en el gimbal, obviamente por tema de contrapeso no servía. Pero sí lo hice manual y rotaba. Y quedó esto. No sé si quedó tan bien como la vez anterior que lo hice con un chicle. Me quedó mucho mejor. Pero me sirvió. Después en postproducción tuve que trabajarlo bastante. Pero sirvió. Muchas veces esto se hace con talados automáticos o algo de ese estilo que no tengo. Así que fue la manera en que yo más o menos lo pude hacer para después recortarlo. Y después para combinar estas tomas con la toma final de la caja cerrándose. Pegué una tanza a la parte posterior de la tapa. Y de un tirón la cerré. Y quedó esa toma. Algo muy importante siempre que van a hacer máscaras o algo de este tipo. Es una vez que terminan de filmar todo con la misma luz. Y por eso es súper importante hacerlo con luz controlada. Porque si después van a enmascarar cosas y lo hacen por ejemplo con luz de día. La luz de día va variando. Entonces eso les va a quedar mal. Entonces siempre ambiente súper controlado de la luz. Lo más que se pueda. Y tengan una toma del fondo final. Yo una vez que hice todo. Saqué los elementos y filmé el fondo negro solo. Para que me permita después enmascarar y que quede. Obviamente los colores a veces no quedan todo bien. Y tenés que ajustar un poco en corrección de color. Pero hay que tratar de hacerlo lo más parejo posible. También se puede usar un fondo azul o un fondo verde. Y sacarlo en postproducción después. Es otra técnica. Yo nunca la usé. Pero también se puede hacer de esa manera. Algo muy importante cuando trabajamos con este tipo de productos. O otro producto. O publicidad de producto en sí. Es que el objeto esté lo más limpio posible. No pueden aparecer huellas. Ni marcas. Ni mugre. Porque no queda bien. Y en este caso yo lo fui limpiando. Obviamente les había pasado como una franila previo. Pero lo fui limpiando con un pincel. Como cuando caía un polvo o algo. Intenten sacar la mayor parte posible. Pero traten de que el producto quede lo más limpio posible. Después pueden arreglar algunas cosas en postproducción. Pero le va a llevar un montón de trabajo. Así que lo más limpio que lo tengan al principio. Mucho mejor. Para la segunda escena. Que era la parte de la actividad física. Mi idea de recrear un gimnasio. No sé si me quedó como yo quería. Lo hice en el garage de mi casa. Con muy pocos recursos. Pero bueno. Creo que zafó bastante. Me prestaba unas pesas. Quiero agradecer a Franco que me prestó las pesas. Para poder darle un toque más. Y de fondo usé estos cuatro tubos LED. Que fue un invento de Mati. Que les dejo el Instagram acá abajo. Para que vayan a ver todo lo que hace. Y lo que construye. Porque la verdad que la tiene súper clara. Con cosas de iluminación. Estos tubos se conectaban a la compu. Y podés tirarle básicamente. Lo que quieras. Visuales. El color que se te cante. Y bueno. En este caso yo necesitaba solamente. Que sean tubos de color blanco. O azul frío. Pero se pueden hacer un montón de cosas. Y le dio un toque. Mucho más copado. Que simplemente tener un fondo oscuro. Que no diga nada. Y después como luz principal. Usé de nuevo mi Godox. Que estaba apuntada a 45 grados. Para abajo. Y las tomas fueron bastante simples. Fue simplemente pedirle a mi hermano. Que haga algunos ejercicios con la pesa. Donde se destaquen un poco los auriculares. Algunas lagartijas. Algunos abdominales. Y hacer foco generalmente en eso. Como en la última toma. Que después se los saca. Y los guarda en la caja. No fueron tomas demasiado difíciles. La verdad fueron bastante sencillas. Pero el ambiente que logré recrear. En el garage de mi casa. Estuvo bastante bueno. Me hubiera gustado quizás agregar un poco de heist. O sea de humo. Con alguna máquina. O alguna luz de contra. Pero bueno. Creo que por pocos recursos. Quedó bastante bien. Y algo importante. Cuando hacen por ejemplo. Este tipo de comerciales. Con actividad física o algo. Si pueden ver. A veces que está como mi hermano. Un poco transpirado. Para eso usé un rociador de agua. Lo baneaba un poco con eso. Y de esa manera. Es como se crea por ejemplo. La transpiración. Creo que a veces también se puede utilizar algo. Para que quede un poco más. Como no tan líquido. Que no sé si es glicerina. Algo de ese estilo. La verdad que no lo sé. Para las botellas. Se utiliza eso. Le da otra textura. Un poco más. Como de gota. Pero de todas maneras. Funcionó bastante bien. Y después para la última escena. Donde estaba todo en un mood más chill. Donde está el personaje. Mirando una serie. Mirando una película. Fue una apuesta muy sencilla. Simplemente usé también de nuevo. Mi Godox. De 45 grados acostado. Y una luz. De fondo. Que era una lámpara. Que ya estaba en el living. Y que daba este entorno. Un poco más cálido. A diferencia de los fríos del gimnasio. Quería hacer como esa oposición. De colores. Y generó. La apuesta la fue bastante sencilla. A veces utilizaba un rebote. Muy simple de costado. A veces no. Me hubiera gustado de nuevo. Quizás tener un contra de luz. O poner por las ventanas. Alguna luz de afuera. Para que dé otro tipo de ambiente. Pero. De nuevo con lo mismo. Era algo de bajo presupuesto. Y había que hacerlo con. Lo que se tenía a mano. En otras publicidades. Ya había. Alquilar más cosas. Y hacerlo. De otra manera. Pero en esta particular. Fue de esa forma. Y creo que el resultado quedó bien. Las tomas de nuevo. No fueron nada de otro mundo. Fueron tomas bastante sencillas. Una de las que más nos costó. Fue la parte de agarrar el auricular. Abrirlo. Y sacarlo. Hicimos como creo que. 11 o 12 tomas de eso. Hasta que salió. El acompañar la cámara. Entender el ritmo y eso. En ese caso. Hagan varias tomas. Usen en lo posible. Siempre foco manual. Por eso también tardamos. Porque a veces. Que tenés que como. Para seguir el objeto. Tenés que. Más o menos. Tener la misma distancia. Entre los auriculares. Y el lente y la cámara. Para que no se vaya el foco. Y que la luz no tape. Los auriculares. Por eso fue un poco. Bastante. Tedioso hacer esa toma. Pero creo que. Quedó. Y después todo combinado. De nuevo. Quedó algo. Como el comercial que dieron. Que después en postproducción. Lo más costoso fue. Hacer el auricular girar. Que eso lo puedo dejar para otro video. De como hice las máscaras. Hice todo en Final Cut. No usé After Effects. Pero si quieren que haga un tutorial de eso. Específicamente. Déjenlo abajo en comentarios. Y bueno. Hasta acá el video. Y espero que les haya servido de algo. Que hayan aprendido algo. Quiero traer más este tipo de contenidos. Porque sé que les gusta. Quieren ver el detrás de escena. Como hago las preproducciones. Como hago los rodajes. Así que quiero traer más de este contenido. Espero poder hacer más publicidades a futuro. Dentro de poco vamos a hacer una para un hotel. Acá en la ciudad. Así que espero poder traerles el detrás de escena de eso. No prometo nada. Pero espero que así sea. Y de nuevo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó. Como les dije hoy. Comenten. Envíenselo a algún amigo. A alguna amiga. Pueden darle me gusta también. Y sobre todo. Suscríbanse al canal. Porque ayuda muchísimo. A que yo pueda seguir trayéndole. Este contenido. Y bueno. Nos estaremos viendo en la próxima.